Permanentemente que todo se hace con más plata, la verdad que Mendoza gasta el doble en gasto público de lo que gastaba hace 10 años atrás y eso expliqué en el discurso, y creo que son datos fríos y demás se gasta el doble de lo que produce Mendoza, cada vez les traemos más al sector privado para gastar en el sector público y cada vez damos peores servicios entonces tenemos que hacer una autocrítica de eso, todo el sector público y necesitamos en el sector público a ver cómo hacemos para prestar mejores servicios en educación tenemos menor calidad y tenemos que mejorarla, en salud tenemos que ampliar los servicios y mejorarlos, en seguridad ni hablar, tenemos mucho para hacer y en administración de justicia también. Para mejorar la justicia no hace falta más recursos, hace falta mejor gestión de los recursos que ya se tienen no obstante eso, vamos a poner más plata para la aplicación del código procesal penal se van a crear algunos cargos de ayudante fiscal para que atiendan en las comisarías las denuncias, vamos a crear algún cargo en Malarue y algún que otro fiscal en San Rafael y en Alvear, así que algunos cargos vamos a crear pero no tantos como se pedían, que se pedían alrededor de 120 cargos yo creo que podemos lograrlo con muchísimos menos porque vamos a hacer una redistribución, jueces que eran de instrucción van a ser fiscales de investigaciones y jueces que eran jueces normales van a ser jueces de garantía, de control de las prisiones preventivas y de todo el debido proceso, ¿no es cierto? Es decir, como se hizo en principio en el inicio del código procesal hace 16 años en el Gran Mendoza, el mismo procedimiento salvo que no creando tantos cargos, sino creando más la atención al público. ¡Gracias! ¡Gracias!